Sí, la verdad que sí, el lanzamiento de los candidatos, tanto de legisladores provinciales, diputados, senadores y obviamente los concejales. Y bueno, con la representación de los 26 partidos de la Alianza, con mucho fervor y bueno, dándonos el estímulo y la fuerza que necesitamos para estas elecciones del 2 de junio. Nosotros tenemos las mayores expectativas, estamos trabajando en equipo, estamos trabajando duramente en la gestión de la capital, acompañando la enorme gestión del gobernador en la provincia. Estamos logrando muchos objetivos, sobre todo tenemos esa visión del presente y encadenarlo al futuro para el desarrollo y la modernización de la provincia y de la ciudad y creo que la gente nos está entendiendo eso, necesitamos el apoyo, necesitamos tener los concejales para seguir transformando la ciudad, transformando con las ordenanzas, con las leyes y bueno, creo que ese es el camino. Así que estoy muy contento con este acto, multitudinario, con mucha euforia, mucho calor, muchos amigos que nos vimos y nos conocemos de diferentes campañas, de diferentes partidos políticos y siempre esa apuesta a la transformación y fe en el futuro. La militancia nuestra está acostumbrada a trabajar con garra, está acostumbrada a trabajar con todo el fervor, sobreponerse a los momentos difíciles y construir. Y ese es el mensaje que quiero, que sigamos con eso, que volvamos a nuestra fuente, que trabajemos más duro que nunca y que juntos celebremos el triunfo el 2 de junio. Bueno, creo que es un acto que expresa toda la diversidad de Encuentro por Corrientes, de 26 partidos que están apostando a seguir transformando la provincia, a apostar a un proyecto de futuro, un proyecto de desarrollo y a consolidar el proceso de cambio que empezamos en la ciudad en el año 2017. Claramente tenemos grandes expectativas de poder consolidar el trabajo que venimos haciendo en la ciudad, de consolidar el trabajo que venimos haciendo en la provincia y vamos a poner a disposición de la ciudad todos nuestros equipos de trabajo, el equipo del Consejo Liberante, el equipo de la legislatura, el equipo del Senado, a disposición del gobernador, a disposición del intendente para poder dar el salto cualitativo que necesitan nuestra provincia y nuestra ciudad. Nuestra propuesta es consolidar los ejes de gestión que venimos trabajando, profundizar el proyecto de una ciudad moderna, profundizar el proyecto de una ciudad sustentable, amigable y saludable con el medio ambiente, profundizar el proceso de reciclado. Así que en este sentido del Consejo Liberante vamos a impulsar y seguir sosteniendo este proceso de cambio que empezó en el 2017 y que se van a representar en distintas propuestas que vamos a ir presentando en el Consejo Liberante. Así como buscamos consolidar el proceso de cambio que empezó en la ciudad en el año 2017, también buscamos consolidar el proceso de desarrollo y futuro que encarna hoy el gobernador Gustavo Valdés en la provincia. Bueno, la verdad es que para mí es una gran satisfacción como militante, como dirigente político, pero también como joven legislador de alguna manera que ya va a empezar su segundo mandato. Y por supuesto el desafío de seguir siendo protagonista de alguna manera en el Consejo Liberante, de seguir proponiendo ordenanzas, de seguir sobre todo, trabajar mancomunadamente con el municipio y por supuesto también con la provincia en un proyecto de una corriente moderna y desarrollada. El mensaje básicamente es de que hay que seguir trabajando, de que más allá de que seamos la alianza más grande de la historia de la provincia, las elecciones no están ganadas solamente por ese mero hecho, sino que hay que salir a explicarle a la gente qué es lo que queremos para la ciudad, hay que salir a explicarle a la gente lo que queremos para la provincia y a llevarle este mensaje de desarrollo y futuro que queremos consolidar para los próximos 20 o 30 años.